que tal amigos de radio en 8 estamos en el extra time extra porque estamos haciendo contenido aparte del que habíamos vaticinado para esta temporada de unboxings en esta ocasión vamos a tener a Atsuko Akari de Little Witch Academia esta serie que podemos disfrutar a través de netflix vemos la cajita esta figura fue distribuida por GoodSmile y pues no tiene mucho que nos llego esta bonita figura que se estuvo ahí produccionando durante la Tokyo Game Show del 2018 si mal no recuerdo entonces bueno pues vamos a echarle un ojo a esta figura abrimos ya no es coleccionable lo sacaste de su empaque original ya no es coleccionable y vamos con este unboxing un poquito más exprés de lo normal la figura pues no les podemos presentar tantas partes como con los netflix porque es una figura estática pero por lo mismo que es estática lo que vamos a hacer es mucho más detallada vamos a hacer vamos a hacer y vamos a hacer vamos a hacer entonces checamos tiene sus unitos la vemos ay se cayó la obra la brojita se cayó vamos a hacer la base muy simple, su gorro de la escoba la escoba y bueno aquí está Atsuko, ahorita ya hay las tomas de figura que ya saben como miren, grises ya la estaban viendo ok, no suelto la pieza ¿verdad? ok, ok también nos dicen, no los escuchan, pero de septiembre nos dicen, se quedó arreglado un Union todo la escubita va aquí Y ya se volví a la ponilla. Ok, ahí está. Con su gorrito. Y cogemos estos para acá. Y pues aquí está Atsuko Akari. Es escala 1 a 7, o sea, un séptimo. O sea, que si quieres una red necesitas pues 7, ¿no? 7 a 7, 7 a 7. Y bueno, ahí nos dejan en los comentarios qué les pareció. Si les gustó la figurita, qué les parece el Little Witch Academia. Y no sé, bueno, no se olviden de suscribirse. Y pues nos vemos en el próximo unboxing. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.